El miedo me persigue por todo este lugar Cada pieza en mis sueños todo va a aclarar Gracias a mi muñeco que me ayudará Brindándome su luz que el camino dirá A la luz de estos pasillos que reflejan terro No puedo ver el final de todo esto Pero valiente yo seré, al barrio llegaré A cada pesadilla lo bendaré No puedo demostrar que todo es lo real No puedo descansar con tantos monstruos Basta de pesadillas, basta de recordar Ya basta de este miedo, solo quiero soñar El miedo aumenta, la valentía baja Siento mucho terror en mi propia casa No sé si lo haré, no sé si llegaré Esto es demasiado, ya estoy harto Estoy en el inicio de un cuento de terror Cada página me atrapa más y más No puedo escapar, solo debo enfrentar Móstrame el camino para el camino de caer No puedo demostrar que todo es lo real No puedo descansar con tantos monstruos Basta de pesadillas, basta de recordar Ya basta de este miedo, solo quiero soñar No puedo demostrar que todo es lo real No puedo descansar con tantos monstruos No puedo descansar con tantos monstruos Basta de pesadillas, basta de recordar Ya basta de este miedo, solo quiero soñar Perdido y sin salida, sin modo de escapar No estoy a salvo, ni en mi propia casa Sé que el horror viví lo intento resolver Pero esto ya es suficiente Cuando mi apoyo deseará En mi cabeza siempre tú estás Pero te lo quiero olvidar Que en mi vida tú estabas No puedo demostrar que todo es lo real No puedo descansar con tantos monstruos Basta de pesadillas, basta de recordar Ya basta de este miedo, solo quiero soñar No puedo escapar de este miedo infetal Solo dejarme en paz, ya te he olvidado Fuiste entero, fuiste mal Nunca se te nie me vana Ya es hora de olvidar No vaticar Gracias por ver el video.